El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo deberá dictaminar la procedencia de los candidatos propuestos por las coaliciones y partidos políticos en la entidad a más tardar el día de hoy, con ello dar inicio el próximo 15 de abril con las campañas electorales. El Consejo General deberá pronunciarse respecto a la procedencia de los candidatos que han presentado tanto las coaliciones como los partidos políticos de manera individual y una vez hecho esto, el día 15 de abril arrancarán oficialmente las campañas en el estado de Quintana Roo que deben concluir a más tardar el 27 de mayo para que la jornada electoral se celebre el 2 de junio. Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidenta del IECRO, dijo que las campañas para los candidatos inscritos y aprobados en los 15 distritos electorales en Quintana Roo arrancan este lunes 15 de abril y tendrán una duración aproximada de 45 días. Se tiene un corte preliminar, 1.200.000 ciudadanos aproximadamente tienen la lista nominal, pero insisto, es un corte todavía preliminar, más o menos es el número de ciudadanos votantes que se estima para esta jornada electoral. Pidió a los candidatos una contienda de propuestas en apego a la legalidad, esto con el objetivo de motivar la participación ciudadana el próximo 2 de junio cuando se celebre la jornada comicial. Par Notivision, José Palma.